Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Comenzando la semana con Salvador D'Aquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutás. Comenzando la semana con Salvador D'Aquila. Ocho y un minuto de la mañana, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a compartir con nosotros estas dos horas donde aquí en Conexión Abierta Radio Online, juntos comenzamos la semana. Lunes 28 de octubre de 2019, no es un lunes cualquiera hoy, lunes post elecciones. Ya vamos a conversar largo y tendido sobre el tema. Una etapa, una nueva etapa que se termina en la Argentina, otra que comienza. Ya vamos a conversar sobre esto, pero antes quiero saludar a mis compañeros de trabajo. Muy buenos días, Julia Sánchez en la operación técnica. Y también la salud de Inesita Díaz que hoy no nos acompaña, está con una nana. Así que se cure pronto y pueda estar con nosotros el lunes próximo. Muy buenos días también para Alejandro Muñoz, nuestro compañero invisible, que es el que está en las redes habitualmente cada vez que compartimos estas dos horas. Pero también durante toda la semana publicando aquellos comentarios que nos envían y las cosas que se van presentando durante los días distintos al día lunes. Bueno, dijimos que son las 8 y 2 minutos de la mañana, la temperatura 20 grados. Es un día particular, está lluvioso, está inestable. Dicen que la máxima para hoy va a ser de 23 grados, así que la amplitud térmica es muy poca, va a ser muy poca y hay amenazas de tormentas, de tormentas eléctricas, como siempre. Viste que te mandan toda la tanda para asegurarse y para tener las espaldas cubiertas. Por lo pronto, en este momento, hay algunas lluvias ligeras en algunos lugares de la capital federal y también del conurbano sur. Como dije, se presenta así inestable todo el día de hoy. Bueno, el tránsito, de acuerdo con sus cronogramas habituales, es una mañana tranquila en ese sentido. Están funcionando casi todo bien, más allá de alguna demora en alguna línea de subte, pero nada demasiado significativo. Y claro, la gente hoy, yendo a trabajar como todos los días. Ha habido otros años donde el día después de la elección, uno notaba en la calle un poco menos de gente. Me parece que esta vez, tal vez sea por la necesidad, tal vez sea porque, bueno, como que estaba todo medio resuelto. No tan resuelto como se esperaba, pero sí medio resuelto. La gente salió esta mañana como cada día a trabajar. Durante la semana hubo algunos que tuvieron algunos apurones porque ponían la fecha del 27, viste, como un límite. Es verdad, hoy es un día que se presenta complicado en muchos sentidos, sobre todo en el económico. Y algunos de aquellos que pudieron, de alguna manera, intentar cubrirse las espaldas a propósito de lo que pueda suceder hoy, lo hicieron. Ya vamos a conversar también sobre eso. Lo cierto es que este 28 de octubre no se encuentra con un nuevo presidente electo, que no es otro que Alberto Fernández, que si bien ganó en primera vuelta, no lo hizo por la diferencia tan abismal que se esperaba, pero 8 puntos de diferencia es una gran diferencia, convengámosla. 48 en términos redondos para la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y 40% para la fórmula de Mauricio Macri y Pichetto. En Provincia de Buenos Aires, vencedor, con mucha más comodidad, Axel Kicillof, que le sacó a María Eugenia Vidal algo así como 14 puntos. Son los puntos que finalmente terminaron pesando en el esquema nacional. En la ciudad de Buenos Aires, la reta, reteniendo la ciudad en primera vuelta frente al principal contingente, que era el Amens, por el kirchnerismo, con 20 puntos de diferencia, 55 a 35, y creo que en la ciudad de Buenos Aires era donde menos dudas debía haber, ¿no es cierto? Donde menos dudas debía haber. De todas formas, digamos que, y esto lo publiqué anoche, en mi opinión, los perdedores son, bueno, merecidos perdedores. O sea, aquellos que perdieron, o sea, Mauricio Macri, tiene merecida esa derrota. Y los que ganaron, creo yo también, que no tienen merecida esa victoria. Acá los argentinos somos gente muy particular, ¿viste? Que lo votamos a Macri para sacarlos a los kirchneres y después lo votamos a los kirchneres para sacarlos a Macri. Somos gente muy particular. Visto desde afuera, ¿cómo nos tildarán, verdad? Y convengamos que si ahora la fórmula de Fernández Fernández le crea a un montón de gente cantidad de dudas y desconsuelos también, hay motivos para eso. Los mismos motivos que hay para que aquellos que votaron al kirchnerismo tengan una algarabía muy especial, porque, bueno, Macri los defraudó, nos defraudó en muchos sentidos. Así que, a partir del 10 de diciembre vamos a tener un gobierno nuevo. Bueno, tal vez nuevo, refiriéndonos a los últimos cuatro años, pero que lo conocemos de sobra. ¿Será realmente distinto? ¿Será realmente distinto? A mí me sorprendió anoche, pese a la esperanza que uno siempre le pone a una nueva etapa, sea cual fuere, sea quien la lleve adelante, como dije, una división que se mantiene muy, pero muy cortante, ¿no? A aquellos que no votaron al kirchnerismo con una suerte de desconsuelo, de desánimo, de abatimiento, de fundamentalmente, pensando en un futuro que puede ser muy duro. Y no estoy hablando de la economía. La economía es algo que nos atraviesa a todos y no importa quién hubiese triunfado, me parece que íbamos a tener los mismos padecimientos. Por lo demás, como dije, vamos a conversar en detalle de los dichos de unos, de otros, de las cosas que pasaron durante la semana y que pasaron ayer, pero quiero yo, desde lo personal, bueno, dar una palabra de aliento a todos, a la sociedad toda, a mí mismo. Quiero renovar mi esperanza, quiero creer que los errores cometidos en el pasado no van a volver a reiterarse. Me refiero a aquellos que nos gobernaron durante 12 años. Quiero creer que Alberto Fernández va a ser el presidente con el poder necesario para no dejarse atropellar, no dije influenciar, atropellar por el kirchnerismo más duro, aquel que, como dije, provoca tantas zozobras en la sociedad, con razón, con razón, porque no voy a hacer una enumeración de males, pero todas las tenemos, creo, muy presentes. Está bien que en un ejercicio, como decía Martín Fierno, también saber olvidar es tener buena memoria, pero estar atentos, estar muy atentos para que no se traspasen determinados límites, determinados límites que tienen que ver con las libertades individuales, que tienen que ver con la libertad de prensa, que tienen que ver con la dignidad de todos nosotros. Pasaron cosas muy feas y pasaron cosas muy, pero muy dudosas, de las cuales el presidente electo supo denunciar no hace tanto, apenas dos años atrás, tres años atrás, de una manera muy grave y muy seria. Bueno, hoy están nuevamente todos juntos. ¿Habrán aprendido la lección? Dios quiera que sí. Así que, como dije, con atención, muy atentos, pero intentemos renovar la esperanza. ¿Quién te dice? Que todos juntos, como fue el discurso de ayer, saquemos esto adelante. Hay muchas cosas más para hablar, lo vamos a hacer a partir de unos minutos, son las 8 y 10 minutos de la mañana, y elegimos este tema para comenzar, es en inglés, pero justamente el título hace referencia a un nuevo comienzo, ¿no es cierto? Como volviendo a comenzar. Dale. ¡Gracias! 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 Comenzando la semana. ¡Gracias! 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 Para más contenido, ingresá en www.unratitomas.com.ar Muy bien, acá vamos a escuchar a Sean Lennon, Just Like Starting Over, como volviendo a comenzar. Un poco, una metáfora de lo que nos está pasando a los argentinos, ¿no? Que cada vez que tenemos elecciones, volvemos a comenzar. Y ese es el discurso de casi siempre los presidentes electos, convengámoslo. No fue diferente lo de ayer que se le escuchó a Aníbal, a Alberto Fernández, a Axel Kicillof y a Cristina Fernández de Kirchner, que debemos decir, que estuvieron bastante sobrios en cuanto al tiempo que utilizaron para sus discursos. Eso sí, no perdieron ni medio segundo en hablar de la herencia recibida. No nos lo dijeron con esas palabras, pero Axel Kicillof, que fue el primero en hablar cuando se presentaron los tres en el escenario de los triunfadores, creo que le adjudicaron como economista que es el repaso de los números que según ellos hay en la provincia de Buenos Aires y en el país todo, tildándolo de tierra arrasada. Fue ayer cuando acuñé un poco, cuando él mencionaba eso, nos encontramos con tierra arrasada y hablaba de los números económicos, en ese momento yo pensé lo que, bueno, publiqué en Facebook y comenté aquí también al comienzo del programa, no se merecían esa victoria, pero los perdedores, ¿se merecían caer derrotados? Sí, claro, por eso. Estamos en una contingencia muy, pero muy particular, donde, bueno, quienes vienen a solucionar todos los problemas, en gran parte fueron quienes los causaron. No fue ninguna lumbrera la economía al frente de Axel Kicillof. Políticamente el kirchnerismo se equivocó en mucho también. A punto tal, convengámoslo, que un personaje como Macri le ganó la elección, y no solo se lo ganó a nivel país, sino en la provincia de Buenos Aires, bueno, y la ciudad también, haciendo el triplete, pero además en las jurisdicciones más importantes del país. Si eso sucedió hace cuatro años, es porque ese gobierno claramente había fallado. Bueno, es el que tenemos de regreso. ¿Va a fallar ahora? Confiemos en que no. Mientras tanto, el presidente actual, Macri, con mandato hasta el 10 de diciembre, hizo un discurso medido. Creo que lo ayudó para esa suerte de tranquilidad espiritual que mostró el hecho de que la diferencia no fuera tan abrumadora como en las PASO. Ocho puntos, como dije, es mucha diferencia. No obstante, habían sido, ¿cuánto? 17 puntos. Entonces, como que en el envión final, en el rush, provocó una diferencia menor, que por lo menos lo transformó en una derrota más o menos honorable. Qué curioso, ¿no? En mi opinión, la persona que menos merecía una derrota fue quien más se la cobraron. Hablo de María Eugenia Vidal. ¿La extranidad de los bonaerenses? Veremos, veremos. En todo caso, como ella se encargó de decir, va a continuar en el ruedo. Así que veremos qué pasa en los próximos meses respecto del reordenamiento necesario que se tiene que producir en Cambiemos. El que tenía una cara realmente como diciendo, ¿qué hago yo acá, no? Porque bien sapo de otro pozo, Miguel Ángel Pichetto, y encima perdedor. Porque, viste, cuando sos sapo de otro pozo, pero estás en ganador, pegaste el salto justito. Encima, perdedor, la verdad que su cara mostraba un desconsul importante. ¿Qué dijo Kicillof? Bueno, además de lo que yo comenté ya, habló de tierra arrasada, dijo cosas que todos sabemos, que cerraron cantidad de empresas en estos últimos cuatro años, que se perdieron no solo puestos de trabajo, sino que una enorme cantidad de gente cayó en la pobreza, más de los que había. Si había un 30, por decir algo, ahora estamos casi cerca de un 40, dijo que ellos van a hacer una política distinta. Quiero verlo. Pidió responsabilidad al actual presidente para hacer las cosas que había que hacer. Y bueno, se encargó, como dije, de enumerar la pesada herencia, esa que cada gobierno se encarga de enrostrar a los que dejan el poder, salvo, diría yo, el propio Macri, ¿no? Que en eso tal vez muchos le adjudican un error. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner? También, debo de reconocer que estuvo sobria. Y estuvo más sobria en el escenario dentro del recinto, porque hubo dos discursos, ¿eh? Hubo un discurso dentro del recinto y después afuera, donde había una multitud de seguidores, una multitud de votantes del kirchnerismo que las estaban esperando y como correspondía, les hablaron, los fueron a saludar y les hablaron también a ellos. De todas maneras, ¿qué sé yo? Esta es mi forma de ser. Yo me ilusiono con este comienzo. Pese a que son quienes son. Pese a que son quienes nos gobernaron durante 12 años, pese a que los conocemos de sobra, pese a que cometieron, yo diría, más que errores, ¿eh? Realmente gobernaron de una manera, este... Bueno, como todos ya conocemos. Pero me quiero ilusionar. Quiero pensar que Cristina Fernández de Kirchner utilizó de la mejor manera lo que en política se llama maquiavelismo, para formar esta dupla donde Alberto Fernández es el presidente, era el candidato y ahora es el presidente electo. Un hombre que convengamos. Diez meses atrás, ni por sus mejores sueños, pensaba que este momento podía llegar. Tal vez lo deje hacer. Tal vez, como dije, pueda establecer una barrera para que los más indeseables del kirchnerismo no lleguen a ostentar el poder y a tenerlo en la práctica. Me ilusiono con un gabinete donde un hombre sensato como Daniel Arroyo pueda realmente establecer, junto con el gabinete todo y el presidente, políticas para paliar el hambre. Me ilusiono con gente sensata como podría ser un Felipe Solá, tal vez como canciller. Sí, ¿qué vas a hacer? Estamos eligiendo entre lo que tenemos. No hay caras muy nuevas, ¿eh? No hay caras muy nuevas. En fin, vamos a esperar a conocer quiénes son los que integran al gabinete y después, entonces, haremos nuestros comentarios al respecto. Pero me ilusiono porque yo quiero que a nuestro país le vaya bien, quiero que a todos nos vaya bien, quiero que... ¿cómo decirlo? Quiero que finalmente comencemos un círculo virtuoso porque parecería que nosotros venimos en un desplome, más allá de la democracia ganada, 36 años atrás, venimos en un desplome donde, como parafraseando Alfonsín, con la democracia ni se cura, ni se come, ni se educa. Y no tiene por qué ser así. Al contrario, la lógica sería que fuese así. Pero nosotros nos empecinamos en enfrentar toda lógica. Hay montones de comentarios para hacerlo, vamos a ir haciendo. No te quiero aburrir. En este momento, la temperatura es de 20 grados. Te dije, el día está lluvioso. Así que, si preferís salir con paraguas, en algún momento te va a alcanzar una humedad elevadísima y la máxima pronosticada para hoy, 23 grados. Julita Sánchez, un poquito de música. Gracias. Ya no quiero hablarte y no puedo escucharte. Ya no tiene más sentido esto. No hay que seguir así. Ya no hay que forzar más. Nada perdió la diversión, en el juego. Los dos sabemos cuál es la verdad. Anda a buscar a alguien que te pueda entender como yo. Yo me buscaré a alguien que me cuide, a alguien que me importe, a alguien que haga todo lo que vos no haces por mí. ¿Por qué hay que seguir con esto? Me cansé de tanto sufrimiento Y ya no hay que forzar más nada Perdió la diversión, el juego Y los dos sabemos cuál es la verdad Anda a buscar a alguien que te pueda entender Como yo te entiendo a todos Yo me buscaré a alguien que me cuide Alguien que me importe Alguien que haga todo lo que vos no haces por mí Y ahora puedo ver No sos como pensé que ibas a ser No hay nada más que hablar Como yo te entiendo a todos Yo me buscaré a alguien que me cuide Alguien que me cuide Alguien que haga todo lo que vos no haces por mí Anda a buscar a alguien que me pueda entender Como yo te entiendo a todos Yo me buscaré a alguien que me cuide Alguien que me importe Alguien que haga todo lo que vos lo haces por mí Comenzamos la semana Desayunando Escuchamos a Olivia Vigiano Alguien se llama el tema Esta chica es una suerte de ídola de los teen, de los adolescentes Me parece que hay un programa medio popular internacional Que se está dando también en nuestro país Y de las cuales ella es una de las líderes Bueno, me he mal acostumbrado Y en ausencia de Inésita Díaz He omitido decir algunas cosas que habitualmente las comenta ella Pero sabe que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, que estamos en Instagram Y sobre todo, te comento, nuestro número de WhatsApp Porque siempre es bueno escuchar tus comentarios, tus críticas, sus opiniones Nuestro número de WhatsApp donde podés enviar tus mensajes es el 11 37 98 54 15 Te lo repito 11 37 98 54 15 Allí está Alejandro Muñoz A quien nuevamente saludamos Si es que permitimos hacerlo Un besito para él No, un besito no Esa es la grabación Un abrazo desde acá Ahí está esperando tus mensajes Para poder comunicarte con nosotros Imagino que hoy es un día para comentar Para muchos comentarios Para muchas opiniones También te comento que Inésita estuvo para su habitual columna de Comenzando en Salida En una charla acerca de ACB Nos invitaron y ella participó de una charla a propósito de las estrategias modernas En tratamiento y rehabilitación del ACB Un tema importante Un tema que como que a partir de determinada edad pasa a ser un fantasma en la salud de todos Que participó el doctor Santiago Claverí Que es el coordinador del centro de ACB de la Fundación Favaloro Así que en la segunda hora vamos a tener su palabra Y en las entrevistas habituales Contamos con la presidenta de una NG muy particular Muy particular y que yo creo que es un poco esa responsabilidad que nos cabe a todos O que nos cabría a todos si quisiéramos dar un salto de calidad importante y pronto en nuestra sociedad La ONG se llama Mamis Solidarias Mamis Solidarias Vamos a hablar con Laura Furman que es su presidenta Y que tiene que ver con eso que un poco está al alcance de todos Poder apoyar y poder ayudar a sobre todo chicos y jóvenes que lo necesitan Y no solo materialmente Vamos a conversar con ellos entonces en la segunda hora Por lo pronto Digamos que la semana que pasó Sucedieron unas cuantas cosas En lo económico Lo vamos a conversar con Juan Carlos Latrichano Disparada del dólar Caída de las reservas Pero también aquellos que Podían O pudieron Tomaron medidas Para su economía Que tratara de Bueno Prevenirlos de lo que pudiera pasar el 28 ¿Viste? Como que estaba muy en la boca de todo el mundo El 28 se va todo al demonio ¿Viste? Y así es como No tan curiosamente Mucha gente esta semana Viajó a la costa atlántica Para intentar Reservar un poco de apuro Lo que serán sus días de descanso De vacaciones Al precio de hoy Porque se supone que a partir de la semana De esta semana que corre Los precios van a disparar Y algo de eso debe haber Porque fíjate que Para poder reservar Lo mínimo que pedían Es un 50% O sea como asegurarse De cobrar todo cuanto antes Para hacer que Comprar dólares Va a estar difícil Anoche establecieron que A partir de hoy El cepo Es casi total Porque si vos podés comprar 200 dólares por mes 200 dólares por mes Prácticamente tenemos Una restricción Casi total En el mercado cambiario Y volviendo al día de ayer El gobierno había Asegurado Que a partir de las 21 horas Se difundirían Los primeros resultados De las elecciones Y debo decir que Se ha cumplido Y se ha cumplido Muy bien Con esa meta Que se habían propuesto Ya que El escrutinio Que comenzó por supuesto A las 6 de la tarde A las 21 Logró Dar los primeros resultados Pero ya con un casi 60% O un poco más De mesas escrutadas A punto tal Que para saber Los resultados Prácticamente totales Hubo que esperar Apenas un par de horas Alrededor de las 10 y media 11 de la mañana Prácticamente Se tenía casi El escrutinio definitivo Con las tendencias Absolutamente irreversibles No hubo dudas Y claramente El sistema funcionó A las 9 en punto En realidad 9 menos 1 minuto Apareció Rogelio Frigerio Con cara muy Adusta Muy serio Para lo que son Sus gestos habituales Presentando Para dar La primera información Lo hizo Y de esa manera Por lo menos Este No tuvimos que hablar Y no tenemos que pensar Como está sucediendo Por ejemplo En Bolivia De fraude Fijate que la palabra Fraude La palabra Hay que abrir las urnas Nada de todo eso Lo cual No deja de ser Un regocijo Tenemos que subrayar Los argentinos Tenemos que acostumbrarnos A subrayar Todas las cosas buenas ¿Por qué? Primero porque No siempre sucedieron No vamos a remontarnos Una vez más a la historia No siempre sucedieron Segundo porque Este Aún en periodo democrático Y sin ir más lejos En las PASO De dos meses atrás Se hablaba de todo esto No siempre sucedieron La corrección No siempre sucedieron Que no hubiera denuncias No siempre sucedieron Que unos Sospecharan de otros Así que Tenemos que entonces Subrayar Esto Y bueno Como digo Celebrarlo Y regocijarnos De que sea así Ya tendremos tiempo Para naturalizarlo Como hemos naturalizado Gracias a Dios Que cada dos años Votamos Bueno a mi me parece Un exceso Yo creo que Los periodos presidenciales Debían ser de seis años Y sin reelección Pero esa es otra cuestión Digamos que Cada dos años Como la ley Electoral indica Se vota Para sesiones legislativas O para sesiones De presidente Como sucedió El día de ayer Lo hemos naturalizado Y está muy bien Está muy bien Tenemos generaciones De argentinos Que ya han nacido En democracia Y tienen absolutamente Naturalizado esto Que para los que tenemos Apenas unos años más No era tan normal Y ya sabemos De la noche oscura En la que hemos salido ¿Qué más? Me parece también Muy importante Que el presidente Perdidoso Haya dicho Que Invitó Al presidente electo A un desayuno Que se debería estar Desarrollando A esta hora Porque creo que A las 8 y 30 Los habían citado Así que deben estar Si cumplieron Si fueron puntuales Deben estar Estrechándose la mano Ahora Y preguntándole ¿Qué tomaste con leche? ¿Qué hacés? ¿Para qué? Para conversar De la transición Tan importante Nos separan Hasta el 10 de diciembre Unos 45 días Que va a ser duro Atravesarlos Entonces Es fundamental Que se pongan De acuerdo En qué les corresponde A uno hacer En qué le corresponde A otro Para que esta transición Sea lo más Tranquila posible Que lleguemos Al mes de diciembre Y podamos disfrutar Del mes de las fiestas Aunque sea Con todas las Privaciones Que tenemos Pero sin pensar En Bueno En todo lo feo Que pensamos Cada diciembre Que el diciembre Vuelva a ser El mes de las fiestas Y no el mes De los saqueos Posibles Así que Todos esos gestos Son buenos Y hay que subrayarlos Es bueno que Los ganadores Hayan tenido Salvo Kicillof Un discurso Este Moderado Y Kicillof Cargó claramente Con la mochila De decir Bueno Sos vos El que tiene que Encargarse De decir Que es lo que Recibimos Todo eso es muy bueno Y nosotros desde acá Queremos celebrarnos Porque queremos Ilusionarnos Con un nuevo gobierno Con el que No estuvimos de acuerdo Cuando gobernó Pero que bueno Quizás ahora Han aprendido De los errores Tuvo algunos Este Como decir Algunos comentarios Alberto Fernández Que no fueron Del todo Del todo Prolijos O del todo Felices ¿No es cierto? Porque Vuelvo a insistir Cuando dijo que Cristina y yo Somos uno Está bien Tiene que plantearlo Desde el punto de vista De la unidad De quienes gobiernan Pero no nos podemos olvidar Que apenas Unos meses atrás Porque lo podemos medir En meses 24 meses 36 meses Las críticas Eran Terribles Para la Ex presidenta De la nación Y bueno Y en unos minutos Vamos a hablar De economía Con Juan Carlos Latrichano Y también vamos a hablar De lo que pasó En la ciudad De Buenos Aires Y también En otras provincias Porque en esta derrota Que ya estaba Poco menos Que establecida A Cambiemos No le fue tan mal O sea A como venían las cosas No le fue tan mal A Juntos por el Cambio Entonces Si se Observa El mapa Político De la Argentina Donde triunfó Cambiemos Toda la franja central De nuestro país Desde Mendoza Pasando por Córdoba Por Santa Fe Por Ciudad de Buenos Aires Obviamente La provincia de Buenos Aires Claramente no Hubo triunfos Inclusive en lugares De la provincia de Buenos Aires Donde se pensaba Que la cosa También Estaba muy difícil La Peridosa Como Mar del Plata Como Pilar Como La Plata Donde El Intendente Garro Renovó Así que vamos a seguir Conversando de todo esto Y en cualquier momento La comunicación Con Juan Carlos Latrichano Para hablar De lo que nos importa A todos La economía Hoy Y cada día Hasta el próximo gobierno Y que Podemos esperar De De los nuevos planes ¿Hay un plan? Pregunto Me pregunto Son las 8 y 36 minutos De la mañana Estás escuchando Comenzando la semana I get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired Man I'm just tired and bored with myself Hey there baby I could use just a little hope You can't start a fire You can't start a fire without a spark This comes for hire Even if we're just dancing in the dark Messages keep getting clearer Messages keep getting clearer Radio's on and I'm moving round my place I check my look in the mirror I want to change my clothes I want to change my clothes I want to change my clothes My hair My hair My face And I'm getting nowhere I'm just living in the dark I'm just living in a dump like this There's something happening somewhere Baby I just know the cares You can't start a fire You can't start a fire without a spark This comes for hire Even if we're just dancing in the dark You're sitting around getting older There's a joke here's some wine It's on me I shake this world up my shoulders Come on baby that laughs on me Stay on the streets of this town Then they'll be carving you up alright You say you gotta stay hungry Hey baby I'm just a fire star tonight I'm dying for some action I'm sitting around here trying to write this book I need a love reaction Come on baby baby give me just one look You can't start a fire Sitting around trying to do a broken heart This comes for hire Even if we're just dancing in the dark You can't start a fire What about your little world blowing apart This comes for hire Even if we're just dancing in the dark Even if we're just dancing in the dark Even if we're just dancing in the dark You can't start a fire Hey, baby Comenzamos la semana desde la oficina Bueno, escuchábamos a Bruce Springsteen Dancing in the Dark Algo así, bailando en la oscuridad Estamos bailando en la oscuridad los argentinos Más o menos, más o menos Las redes sociales vieron que refleja en parte el ánimo que se vive Y desde anoche yo lo que veo es, como siempre, como dije al principio Una sociedad que sigue penando por los que ganaron Y los que ganaron penando por los que perdieron Pero para hablar de estos temas de economía Y también, ¿por qué no? Políticos Ahora llegó el momento de hacerlo con Juan Carlos Latichano Buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien, bien ¿Contento con la elección de ayer? O sea, con el día de elecciones de ayer? Yo tengo que ser tremendamente sincero No me sorprendió el resultado Obvio, sí, sorprendió a pocos, ¿no? Creo que, viste, yo venía diciendo que estaba descontado De triunfo Sí, pero terminó siendo más apretado de lo que se esperaba Es que en realidad... Siendo holgado, terminó siendo más apretado de lo que se esperaba En realidad, digamos, este escenario Es el que más se parece a un balotaje Porque la gente, al saber que no había balotaje Esto estaba fuera de discusión Digo, sobre todo en el voto opositor O el voto oficial, perdón El voto oficial ya sabía que podía descontar Macri Cosa que sucedió Pero de algún modo no podía alcanzar ese 45 famoso Que sí tenía asegurado Alberto Fernández Entonces lo que se hizo fue ajustar en dos sentidos Uno, en modo balotaje Y dos, en modo parlamentario Bueno, debemos decir que las encuestas ¿Para qué vamos a hablar de encuestas? Que estuvieron muy calladitos los encuestadores En estas elecciones Pero así todas las que circulaban Creo que la que menos margen daba Era de 11 puntos Terminaron siendo 8 Con un Alberto Fernández que logró el 48 Quiero decir No estuvo tan lejos de alcanzar Yo decía hace unos minutos Que en esta derrota Que estaba en el número opuesto No fue tan grave como quizás podían preverlo La gente de Juntos con el Cambio Pero independientemente de esto ¿Qué pasa, amigo? Dentro de un ratito Cuando los mercados ya empiecen a trabajar a full Bueno, un poco Yo creo que se está cumpliendo mi deseo Mi deseo era que la noche de anoche Fuera sensata Y lo primero que tengo que rescatar Es el discurso del presidente Diametralmente opuesto al discurso de agosto Es un discurso realmente de un estadista Es un discurso que llama al diálogo Lo cual está en línea con lo que ambicionaba ¿Recordás? Sí, sí, claramente Bueno, ya lo destacabas apenas unos minutos Lo mismo, ¿eh? Claro, claro Y al mismo tiempo El candidato triunfador Acepta el convite Así que imagino que en estos minutos pronto Sí, estarán conversando ya Y saldrá para la foto Por otro lado Otra cosa que pedía Y que deploré en agosto Que no se hizo Fue tomar decisiones Ni bien se conocía el resultado electoral Y esto es lo que sucedió anoche Que referís a... Hoy en la conferencia de prensa El presidente del Banco Central Entiendo que todo esto Va a dar un orden muy interesante Y espero que el tema se encapsule, ¿no? ¿A qué te referís? A que el desmadre cambiario Entre en órbita Pero, a ver Estamos hablando de que hay un cepo Que hace que cualquier persona Pueda comprar hasta 200 dólares por mes Lo cual es nada, ¿no es cierto? Digamos Es como si hubiese una restricción Y tienen efectivo Claro, es como si hubiera una restricción total Prácticamente Sí Pero cuando en nuestro país Hubo este tipo de medidas Sucede lo que ya está sucediendo Un mercado negro Donde el dólar Creo que está cerca de 80 pesos Pero la pregunta es Sí ¿Contra qué lo cambiamos? No, no, no Sí, es verdad O sea, pero... No, por eso Pero sería bueno Sería bueno que también se subraye A ver, yo acepto lo que vos decís En estas circunstancias ¿Qué otra cosa podemos hacer? Sería, ¿no es cierto? Pero también sería bueno que se subraye Que no es una realidad deseable esta ¿No es cierto? ¿Pero quién habla de deseable, Salvador? No, no, no Pero no me estoy refiriendo a vos La cosa dije que... No, no Pero yo me hago cargo Yo me hago cargo Porque de las cosas que yo digo No me cambio ¿Está bien? Es más Para ser sincero El día viernes Yo en C5N Hablé de 2.000 dólares Esto es lo que dije Ajá Creo que 200 es un extremo terrible De todos modos De todos modos Como yo no estoy En el cerebro del presidente del Banco Central Lo salgo a bancar igual A ver si se entiende Sí Este, no Mi pauta eran 2.000 dólares Este, que creo que era una pauta Que armonizaba el objetivo De que algunos puedan comprar Dentro de una lógica Porque 10.000 dólares Convertidos a 60 pesos Son 600.000 pesos por mes O sea, es para gente que tiene fortuna Para gente que tiene La sartén por el mango Y el mango también Sí, señor O sea, no jorvemos Es para gente que está ganando 1.200.000 pesos por mes Para poder ahorrar la mitad Digamos O más o menos Entonces Esto estaba mal de movida También De que se producen laterales Y esto vos y yo lo sabemos El que tiene una mucama El que tiene un chofer Le dice Anda que te voy a pagar un extra Comprame 10.000 dólares Y hace el puré Lo vende en el mercado oficial El negro Sí, sí Esto lo sabemos Es de manual Así que Pero lo real Es que las reservas En este ritmo Se pulverizaban Y esto tengo que decirlo Con toda claridad Porque es lo que observo Y es lo que me preocupa Y mucho Y creo que esta medida Apunta A proteger las reservas Lo cual no es poco Y así Así y todo Con esta protección Restan 45 días Para que asuma El nuevo gobierno Un poco Un día más Un día menos ¿Con qué reservas Vamos a llegar? Bueno Bueno Eso no te lo puedo contestar También También ¿Por qué? ¿Por una cuestión de prudencia O por una cuestión de ignorancia? No Por una cuestión De que no sé Qué puede pasar Este Primero Primero digo Creo que el drenaje Va a ser menor Este No veo manera Que el drenaje Prosiga en la zona De 600 700 dólares O lo que fue el viernes 1700 millones de dólares Sí, sí Una barbaridad Una cifra Decime Si vos vas a traer No sé Lapiceras Que en el mercado Exterior De acuerdo a lo que me dice Vos me las traes De No sé De Inglaterra Sí Yo pregunto En la embajada O en el consulado Me dice Acá las lapiceras Cuentan Un dólar Para decir algo Y vos me las traes A la paridad De 1 a 50 Eso claramente Es una sobrefacturación Sí, sí Entonces yo lo que tengo que hacer Es extremar Para que vos Sí Importes Pero Dentro de una lógica O sea Para que no se haga trampa Concretamente Exactamente O sea Controlar para que no haya trampa Exactamente En definitiva es eso Y también Y también habrá que arbitrar A quien le estamos dando crédito Porque si vos sos un productor rural Tenés Cereales Soja Vendido en el exterior No traes la divisa Y acá te fundías con crédito Eso no puede ser Porque estoy dándote un crédito Para que vos especules De no traer los dólares Entonces el crédito Es para el que no tiene dinero Y que pueda producir No para vos Que ya tenés el dinero Y lo que tenés que hacer Es traerlo Está claro Remontémonos Yo o sea Uno tratando de erigiar Las cartas De lo que va a venir A partir del 10 de diciembre Ya Axel Kicillof En su discurso de ayer Se encargó de hablar De la pesada herencia Aunque no la mencionó De esa manera Tal vez la mencionó De una forma peor Hablo de tierra arrasada En la economía De la provincia Y también En la economía Del país Pero yo decía Que cuatro años atrás El peronismo O el kirchnerismo Perdió las elecciones A mano de una persona Como Macri Un representante Que en fin No estaba en los papeles Lo cual me hace pensar Que así como ahora La economía Fue un tema crucial Para esta decisión También lo fue En aquel momento No estábamos Tan brillante Ni mucho menos Entonces La pregunta es ¿Por qué tenemos Que esperar ahora Algo distinto De lo que vivimos Durante 12 años Y que no terminó Siendo bueno? Bueno Dividamos las cosas A ver No menoscabemos a Macri Macri Es el resultado De algo distinto Vos sabés bien Que yo no lo comparto ¿Verdad? Pero tengo que reconocer Que es algo distinto Escapa de los moldes Tradicionales Del mismo modo Que pasa con Rodríguez Larreta Y si querés Con María Eugenia Vidal Son tres personas Que no vienen De la política Este Digamos Tradicional Histórica Tradicional No son radicales No son peronistas No son demócratas A cristianos No sé No son tradicionales Y de alguna manera Creo que la gente Está buscando Un poco Algo que salga Del monte Fijate que en Uruguay Alguien se presentó Con un uniforme No digo que esté bien Estoy describiendo Y sacó El 10% De los votos Entonces Digo Hay Un conflicto De representatividad Muy notorio Y esto es lo que me parece Que le sucedía En el 2015 Más allá De la discusión Y la controversia De cómo estaba El país Controversia Que podemos tener Al día de hoy También Pero lo real Es que antes Y ahora El jefe Es Macri Antes Jefe oficial Hoy A mi modo de ver Jefe opositor Y por qué Porque tiene el 40% De los votos Del país No es moco De pavo Insisto Y volviendo A la economía De quién De Kicillof Volviendo a la economía ¿Quién va a ser ¿Quién va a ser el que dirige A la economía De este próximo gobierno? Yo no soy Futurólogo Ni me puedo hacer cargo De los trascendidos Lo que yo creo Lo que yo creo Lo que yo haría Si te lo digo Públicamente Me encerraría A tomar un café Pasado mañana Con Roberto La Baña Y le diría Que ponga las condiciones Para ser el Ministro de Economía Bueno Alberto Fernández Se cansó De tirarle centros ¿No es cierto? Desde hace 20 días Que le está tirando centros Todos los días A ver si cabecea alguno Yo te estoy diciendo Él Para que Para que de alguna manera Sea el piloto De tormentas De esta situación Si Convengamos Que llevaría tranquilidad A gran parte De la sociedad Y además Le adiciona Al 48 Ese pisito Que tiene El 6 ¿Está bien? Me parece que hace A la concordia Hace a todo Pero además El expertise del hombre Que mostró En una situación Muy delicada Como fue 2001 Porque creo que ahí Ahí no tenemos discusión Este 2002 2003 La situación Era altamente delicada Y sin embargo Él prolijamente Mostró Que tenía Tiene una capacidad Adicional Para sacar Un haz De la manga Y ese haz De la manga A mi modo de ver Fue Plantear La quita De la deuda Que es un hecho Inédito Con el que yo Discutí Con muchos Economistas Ortodoxos Estamos hablando De su momento En el año 2003 ¿No es cierto? Exactamente Exactamente Así que Yo te estoy diciendo Lo que yo pienso Y la verdad Es que Entre el menú que hay Esto se va a plasmar Sería deseable Honestamente Sería deseable Fijate que hasta acá Algunas ambiciones mías Que son ambiciones Por el país Se han ejecutado Bueno Ojalá se te cumple Entonces Que Macri absorba La realidad La absorbió Dije que lo invite A tomar un café A Fernández Lo invitó Dije que Fernández Se deje de joder Y vaya A la quinta O a la casa de gobierno Y creo que se va a ejecutar Así que Dije que se endurezca El cepo Se endureció Más de la cuenta Sos un oráculo Sos un oráculo No, es que ¿Sabés qué pasa? Yo no soy Parapsicólogo Si vos Si vos Es hablar con sensatez Y con criterio De eso se trata Claro De eso se trata Y vamos a atravesar Un lugar de 100 kilómetros Donde no hay estaciones De servicio Carguemos nasta Antes De tu nasta Claro Te voy a decir Nos llegamos Pero no es porque Soy un vidente No, no, no Lo dice cualquier tipo racional Que sabe más o menos De qué se trata Qué es lo que hay que hacer Dígame Yo lo dije Mirá Lo dije en C5N Y lo quiero repetir Porque es muy alto Lo que dije Creo A ver Imagínate Imagínate Hoy yo somos hermanos Nos llevamos muy mal Por razones que no vienen al caso Y tenemos nuestra madre En terapia intensiva ¿Qué tenemos que hacer, Salvador? Y sí Tratá de disfrutarlo Tenemos que dejarnos de joder Porque hay algo Por arriba tuyo y mío Que es nuestra madre Entonces Aunque yo tenga una bronca Con vos y vos conmigo Eso se tiene que licuar Por lo menos temporalmente Para ocuparnos de nuestra madre ¿Y sabés quién está En terapia intensiva? Nuestra patria Así es Porque los dólares Se están esfumando Entonces no me importa Hoy a mí Si tuviste vos la culpa La tuve yo en el 2015 Esto ya es para Para la tribuna La realidad Es que tenemos que decir Bueno Siga quien sea el culpable De acá para adelante ¿Qué hacemos? Porque si seguimos discutiendo Esto es como si vos Estás jugando conmigo Al fútbol Nos hicieron dos goles Y yo me pongo a discutir Que la culpa es tuya Y vos que la culpa es mía Estuvo mal Hablando de fútbol Hablando de fútbol Estuvo mal Y tocó un punto Que no correspondía Pero nos anularon un gol Dejalo Dejalo No me vas a acordar Porque me acuerdo Me pone y me agarra Me agarra un poquito de conflicto Esto sucedió hace tres meses Ya no sé cuánto tiempo pasó Ya perimió Latrichano Le agradezco mucho Esta intervención suya Que gracias a Dios Pudimos conversar tranquilos Y de todo un poco Y la seguimos el lunes que viene Porque seguro que va a haber novedades Entonces esto tenemos que seguir Oregiándolo a estas cartas Espero que estén en línea Con esta ambición Salvador Por supuesto De mismo modo Vos me estás siguiendo en Facebook Y tengo amigos Que no coinciden conmigo Le estoy diciendo Pongámonos en paz Dejémonos de joder Vayamos a un programa Donde quedemos satisfechos Y que sepamos que esto es alternancia Si no Es un Boca River Que no se termina más Te mando un abrazo Juan Hasta la próxima Chao Juan Carlos Latrichano Nuestro colonista de economía Pero también Como ya vemos Podemos encarar Los temas políticos Nos vamos a la pausa De la radio Tres minutitos Los sistemas de regreso Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Para que todos los chicos Y chicas Tengan las mismas oportunidades De aprender y crecer Seguimos aumentando Y ampliando las asignaciones Incrementamos el monto De la asignación universal Por hijo En un 46% Y por primera vez En la historia Están cobrando asignaciones Los hijos de monotributistas Y trabajadores temporarios Juntos estamos Cambiando en serio Sigamos haciendo Lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Los martes De 9 a 10 de la mañana CAEC sin barreras CAEC sin barreras Un programa dedicado Al proyecto de integración Entre diferentes edades Clases sociales Condiciones físicas Y mentales Realizado por el equipo Del centro de actividades Educativas Camino Te esperan todos los martes De 9 a 10 de la mañana Por Conexión Abierta Donde vos estás Hábitos saludables Costumbres que nos benefician Alimentación Caminatas Atrevernos a cuidarnos Atrevernos a cuidarnos Nutrir nuestro espíritu Recapacitar Grupos de reflexión Todos los jueves a las 9 Una hora para meditar Con la doctora Aileen Wheeler Por Conexión Abierta Donde vos estás Buenos Aires Buenos Aires y sus amigos Venga con nosotros a espiarla Historia Tango Política Y algo más Conducción De Luis Fiorentini Todos los sábados De 9 a 12 Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Horacio Pagani Ganador del Martín Fierro Digital 2018 Como mejor conductor por Pagani Fútbol Tango Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual 24 horas online Conexión Abierta Todos los contenidos Todos tus sonidos Transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta Conexión Abierta Tu medio audiovisual Fin de espacio publicitario En Conexión Abierta Radio Conexión Abierta Ganadora al premio Martín Fierro 2017 A la mejor programación en radio online Nativa Digital Conexión Abierta Hoy más que nunca Tu medio digital audiovisual Comenzamos la semana Vos y Salvador D'Aquila En Conexión Abierta Muy bien Son las 9 y Las 9 en punto de la mañana Segunda hora de nuestro programa Aquí en Conexión Abierta Radio Online Juntos comenzamos la semana Nuestro saludo para Inesita Díaz Que no nos acompaña Porque está recuperándose De una nana Ya está la luna Es próxima con nosotros Nuestro saludo también Alejandro Muñoz Nuestro Community Manager Que te recuerdo Está para recibir tus comentarios Tus opiniones En Whatsapp A través del número 11 3798 5415 3798 5415 Bueno Algo mencionó Juan Carlos Estelatrichano En su columna Hace apenas unos minutos Y ahora lo ampliamos un poco Porque el contexto En el que se dieron Las elecciones En nuestro país Suma Suma El contexto Que se está dando En gran parte De Sudamérica En los países vecinos Donde por ejemplo También en Uruguay Hubo elecciones Y pese a que ganó El Frente Amplio ¿No es cierto? El oficialismo Va a haber Segunda vuelta Por lo cual Allí Este Bueno El escenario Está abierto Pero yo quiero hacer Un distingo Así importante Con el Uruguay El Uruguay Se está transformando Se ha transformado Este Un poco En ¿Cómo decirlo? Una suerte De ideal De los países De América del Sur Donde Se confronta De una manera Distinta Donde Donde Se transcurre En paz Periodos Eleccionarios Como el que están Haciendo ahora Donde La gente Vive Más tranquila Y no tan Metida En ese día a día Que nos come La cabeza Uruguay Como ejemplo De una forma Distinta De vida Mejor Y que nosotros Aquí Estamos añorando Hubo una campaña Tranquila Hubo una elección Tranquila Y como dijimos Pese A que El oficialismo Perdió Espacio Perdió Bastante Espacio Si no hubiese Ganado En primera Vuelta La cosa Se mantiene Más o menos En paz Muy Pero muy Distinto De lo que Aquí Cruzando La cordillera Sucede En nuestro País Vecino Y hermano De Chile Donde El sábado Hubo una Gigantesca Gigantesca Marcha Se habla De un millón De personas En un país Que tiene Como población Unos 18 millones Creo que tiene Chile Imaginate La magnitud De esa marcha Pidiéndole Al presidente Cambios Cambios así Cruciales Cambios cruciales Que no son Levantar el toque De queda Que es un cambio Importante Y además Necesario Que no es Solamente cambiar El gabinete Que fue lo que Piñera Ofreció Sino Medidas Realmente De fondos Que cambien La mentalidad De una dirigencia Es posible Eso Y eso Son saltos Culturales Que no se pueden Hacer de un día Para otro Pero es importante Que por lo menos Alguien lo vea Y lo comience a hacer Porque en definitiva Lo que está sucediendo En Chile Lo que está sucediendo En Bolivia Donde entre paréntesis Evo Morales Se está Proclamando Ganador En primera vuelta Y sin embargo Está acusado De fraude A punto tal Que la UNO Está pidiendo Una segunda vuelta Aunque él Crea que haya ganado Lo que está sucediendo En Ecuador Lo que está sucediendo En otros países Del mundo También Donde aparentemente Motivos Ínfimos Recordemos Lo que provocó La revuelta En Chile El aumento Del subte Recordemos Lo que provocó La revuelta En Ecuador El aumento De la nafta Que serán temas Importantes En el día a día Pero no para producir Semejantes conmociones Y lo mismo Está sucediendo En otros países ¿Qué es lo que La gente está buscando? ¿Qué es lo que Los pueblos Están buscando Si querés ponernos De esa manera? Un poco más De equidad Esa equidad Que nos corresponde Por el solo hecho De habitar Un lugar común Una equidad Que termine Con las desigualdades Con las brutales Desigualdades Después hablamos De merecimientos Y quien hace más Y quien trabaja más Y quien tiene Una determinada capacidad Un talento Para determinada cosa Amerita Que su vida Sea un poco Más confortable O que pueda tener Alguna diferencia Económica Pero cuando hablamos De un poco más De equidad Hablamos de Que los pisos mínimos Estén cubiertos Para que todos Puedan vivir Con un proyecto De vida Bueno Eso que está sucediendo En Chile Que también Este Como dije Sucedió en Ecuador Es el contexto En el que se mueve La Argentina Donde una vez más Tenemos que subrayar Y agradecer Que no ha habido Revueltas Este Del mismo tenor Con muertos Con heridos Con detenidos La verdad No deja de Este Sorprender Que lo hayamos Podido desarrollar De esta manera Sabemos que El futuro inmediato Y el inmediato También Es muy difícil Muy pero muy difícil Muy difícil Ponete vos En los zapatos Del presidente electo De la actual Si querés Este Y fijate Cómo hacemos Para zafar de esto Y no está fácil Porque está todo Muy desmadrado No obstante No obstante La venimos llevando De alguna manera Mejor Así que Este Desde los miles De chilenos Que rechazaron En las calles Las primeras medidas Anunciadas Por Piñera Pero que lograron Poner en el centro Del debate La falta de equidad Hasta lo que está sucediendo En Bolivia Donde tal vez Allí lo que se está Pidiendo Es respeto Por las instituciones Recordemos que Evo Morales Este De triunfar Sería el cuarto Mandato consecutivo Lo que ya Para mi gusto Se parece Bastante Por lo menos Un gobierno autoritario Una tiranía Se parece bastante Vos me decís Elegido por el pueblo Ya sabemos Lo que sucede En esos casos Bueno Deseamos para Nuestro país Para la Argentina En este contexto Lo que recién Conversábamos con Juan Carlos Latrichano Que Lo Podamos Superar en paz Estos problemas Que tenemos Económicos Y que unidos Sin ninguna duda Va a resultar Más sencillo Y si La frase Era Es la Economía estúpida Esa famosa frase Que se acuñó Allá por el gobierno De Clinton Es la economía estúpida Y acá está claro Que lo que es Es la desigualdad Es la desigualdad Esa Es la piedra En el zapato De nuestros pueblos Bueno A ver si podemos Remediarlo un poco ¿Vamos a la música? Dale Cuando te conocí Nos dice Calamar Estás escuchando Comenzando la semana Cuando te conocí Ya no salías Con el primero Que te había abandonado No vale la pena Hablar De aquellos años Pasados Cuando te conocí Ya no salías Con aquel chico Casado Que te prometía Que la dejaría Y todavía Nos había divorciado Cuando te conocí Salías con un amigo De los pocos Que tenía Eras lo mejor De su vida Pero Fuiste Lo mejor De la mía Cuando te conocí Miré Por un agujero En tus pantalones Y dos años Después Ya tomabas Todas las decisiones Cuando te conocí Te reconocí Por tus votas Y mientras tomabas Tequila Dejamos atrás Dos almas rondas Cuando te conocí Me dijiste Que por mí No ibas a cambiar Ibas a seguir Siendo igual Ibas a seguir Siendo igual Y en el fondo Está nondo Mi dolor ¿Por qué me voy Y no se puede cambiar? De corazón Como de sombrero Sin haber sufrido Sin haber sufrido Primero Y en el fondo Está nondo Mi dolor ¿Por qué me voy? Y no se puede cambiar De corazón De corazón Como de sombrero Sin haber sufrido Primero Cuando te conocí Me dijiste Que por mí No ibas a cambiar Y no se puede cambiar Y vas a seguir Siendo igual Y vas a seguir Siendo igual Y vas a seguir Siendo igual Pero en el fondo Está nondo Mi dolor ¿Por qué me voy? Y no se puede cambiar De corazón Como de camisa Sin perder la sonrisa Comenzamos la semana Con un mate Desde casa Muy bien Andrés Calamaro Nos cantaba Cuando te conocí Son las 9 y 11 minutos De la mañana Y vamos a tener Un encuentro Bastante particular En este momento Porque estamos En contacto Con la presidenta De una ONG Que se llama Mamis Solidarias Muchas veces Hemos sostenido acá Que Nuestro país Nuestra sociedad Como que tiene Hablamos de solidaridad Y hablamos Elogiando La solidaridad De los nuestros En momentos así Cruciales ¿No? Cuando se presentan Algún tipo De circunstancia Imprevista Que obliga A dar una mano Pero Hay otra solidaridad Que no se manifiesta Tanto Porque En mi opinión Somos un poco Egoístas Para dar Constantemente No en la excepción Sino constantemente Bueno La ONG Se llama Mamis Solidarias Y estamos en contacto Con Laura Furman Su presidenta Buenos días Laura ¿Cómo estás? Hola Muy buenos días ¿Cómo estás? Buenos días a todos Y gracias Por darnos un espacio Chiquito Para poder contar Lo que hacemos Gracias Al contrario Al contrario Porque A mí me parece Que lo que ustedes Hacen Debería multiplicarse Pero De una manera Así exponencial Para poder dar Un salto de calidad Lo antes posible En nuestra sociedad Que sabemos Que tiene tantas Carencias Tantos Rincones Carentes Pero Quisiera que Con tus propias Palabras Vos nos digas ¿Qué es lo que hacen Ustedes En el día a día? A ver Bueno Nosotros En el día a día Lo que hacemos Es trabajar Por una infancia Con más oportunidades En el país Solidariamente Somos Cinco mujeres Que nos conocimos Hace unos cinco años De casualidad Nos unió A la solidaridad Cada una Desde toda su vida Ayudaba de alguna manera Pero bueno Nos encontró En un momento De una campaña Por una escuelita rural Que habíamos Recesado Y con respecto A lo que decís De que esto Se debería multiplicar Yo creo que Como decís vos No se ve Pero hay muchísima gente Que hace esto En un montón De rincones Del país Y nada Es una forma De vida O sea Una vez que entras En este camino De la solidaridad Porque es algo Que elegís Es voluntario No te obliga a nadie Por supuesto Pero esa ayuda A la infancia Que carece De lo esencial De que manera De que manera La brindan La brindan Por excepción A tal y cual persona O lo brindan Sabiendo con nombre Y apellido A este chico Que lo conocen Y lo siguen Durante X tiempo Como lo llevan adelante Insisto En el día a día Si Bueno En realidad Es personalizado Dentro de nuestras posibilidades Estamos en el Conurbano Sur En los partidos De seis Salomas de Zamora Esteban Echeverría San Vicente Cañuelas Y en Misiones Empezamos Asistiendo Nos enterábamos Donde había un merendero Empezábamos Con la primera pata Que es asistir con comida Porque esa es la realidad Cuando se habla De asistencialismo Esa palabra Tan mal usada O sea Lo primero que tenés Que llevar es comida Porque si no Los nenes Lo primero es asistir Claro Claramente Intervenir en la urgencia Exactamente Es la curita Como dicen Y no No es una palabra Que Es una palabra Que a veces aleja Porque se usó mucho Últimamente Pero en realidad Es asistir Es asistir Y después Que estás acostumbrado A verlos todo el tiempo Vamos a los diferentes comedores Y merenderos Empezás a conocerlos Entonces Eso empieza a crecer Vos me preguntás ¿Cómo? Y bueno Ya estamos también Con el tema de la educación Una vez que estás asegurado De que tenemos Más de 1200 nenes Que meriendan Que a veces Es su única fuerte Comida del día La merienda Que reciben En el merendero O en el comedor Del barrio Bueno Ya empezamos Por la parte del abrigo De que tengan una mochi Para ir al cole De que no compartan Entre tres hermanos Unas zapas 36 Que a uno O sea Es así tal cual Sí, 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 sí No es exagerado A uno le aprieta A otro le queda grande Exacto Entonces va al cole El que le toca la zapas Y esto hablo de la provincia De Buenos Aires No hablo de misiones En misiones No hay zapas Directamente Directamente Ahora Hablás de 1200 chicos Los chicos que asisten ¿Cierto? Entendiste todo Entendiste todo Entendiste todo Bueno, acá Entonces hay A ver Quizás haya más Costados para analizar Pero en principio veo dos Por un lado Lo material necesario Para asistir Que me gustaría que me cuentes Cómo lo logran Cómo lo consiguen Y por otro lado Lo afectivo Para que eso material No sea una limosna Sino que sea No sé Algo que se ofrece Desde el corazón ¿No es cierto? ¿Cómo se logran Ambas cosas? A ver Bueno, la parte material Nosotras empezamos Como te conté Las 5 Después somos 6 Después somos 7 Y hoy tenemos Un cordón muy extenso De voluntariado De 100 personas Ajá Muy bien La verdad que es movernos Somos re intensas Son re intensas ¿Qué significa eso? Que se le apersonan A quién? A ver, por ejemplo Sí, empezamos de poquito Pero bueno Primero empezás Con los que te conocen Con tus amigos Con tu familia Y después empezás A tocar puertas Ya saben quiénes somos Entonces bueno Tenemos gente que nos dona Que nos ayuda Con alimentos En especias Como digo yo Tenemos una página web Que hicimos Con un sistema de donación Que aún no es muy exitoso Y ya van Unos 4 años Pero tenemos Sé que de a poquito La gente se va a ir sumando Pueden sumarse Con el concepto Meriendas 15 meriendas 300 pesos Ajá Pero bueno En 4 años Pensar que tenemos 40 amigos solidarios Es muy poco Pero no importa Todo suma Y bueno De esa forma Insistiendo Moviéndonos Haciendo ferias solidarias Juntamos Para poder Hacernos de eso De esa parte De la asistencia De la leche De las azititas Hay mucha gente Mucha gente Que ayuda A veces Inimaginable La gente Que está ahí Bueno Claro En esa parte Está cubierta Estamos re tranquila Estamos hablando Con Laura Furman Presidenta De la ONG Mamis Solidarias Contándonos Cómo llevan Cómo llevan a cabo Su intensidad Y decime Este Y la parte Afectiva Eso de Golpe y porrazo Encontrarte con No sé Uno Dos Cinco Chicos De esos Que te llegan A vos Personalmente Cómo haces Para Estar cerca De ellos Al mismo tiempo Mantener una distancia O no No lo sé A ver Cómo se maneja Ese aspecto No Acá Es todo lo contrario No hay distancias No hay distancias Nosotros siempre decimos Que a cada merendero Comedor que vamos Tenemos dos talleres De apoyo escolar Solidarios En dos barrios Vulnerables Y con ruano Y misiones Una vez que haces contacto Siempre decimos Mirarlos a los ojos Una vez que los miraste A los ojos Chao No hay más distancia Hiciste ese contacto Estos nenes Muchísimos tienen Su familia Muchísimos no Pero una vez Que hiciste ese contacto Ellos No quieren que los abandones O sea Obvio Claro Claro Ya está Tenemos 1200 hijos O sea Mirá vos Esa Qué frase esa Esa es para poner En un cuadrito Perdón No conozco Ni tu edad Ni tu familia ¿Vos tenés hijos propios? Sí Tengo 44 años Un hijo de 19 Y uno de 17 Así que Ellos ya están grandes Y igual en el grupo Tenemos Tenemos Un montón de chicas Con hijos chiquitos Tenemos muchos hombres También que se han sumado Que es maravilloso Que podamos crecer En género y número Así que Claro Exactamente Que sean también Los esposos Los que acompañen Digamos Los compañeros De las mamis No necesariamente esposos Si sumaron hombres O sea Esto es una ONG De hombres y mujeres Voluntarios Ajá Perfecto Ya nos trascendió Perfecto Bueno Buenísimo Y qué futuro le ves A esta ONG O sea Hasta dónde Cuáles son sus proyectos Hasta dónde Quieren crecer Quieren crecer Solamente en número O también en calidad De prestación Por ahí Suena medio duro Lo que te voy a decir Me gustaría Que Que no crezca Que no sean necesarios Claro Por supuesto Que sea solo jugar Tener lugares Para lúdicos Y no tener que Obvio ONG Ya pasaron O sea Este va a ser El tercer gobierno Y para nosotros El trabajo sigue igual Sigue igual No cambia nada O sea No nos fijamos en eso Y nada La verdad que la parte De la educación Es el pilar más fundamental Creemos que podemos Transformar Nuestra palabra Nuestro proyecto Cuando me preguntabas Es usar la palabra Transformar Cuando ya vas Que vas transformando Presentes Es regroso Algo hiciste O sea Estamos en esa etapa Con los talleres De apoyo escolar Estamos reescolarizando Nenes No somos docentes Es toda gente voluntaria Que viene y se suma Y a través de esos talleres Con los nenes Podés detectar Acercarte a su familia Que es re importante Porque si Cambias cosas en los nenes Pero vuelven a su casa Después Claro Entonces estamos laburando Mucho con charlas Para las mamás Para empoderarlas Son casos muy críticos Muy duros Realidades muy duras ¿Hay profesionales Que los asisten a ustedes? Bueno En realidad Esa es la parte más difícil Porque no es lo mismo Que conseguir leche Los profesionales Son profesionales Si viven de eso Entonces conseguir profesionales Voluntarios Es muy difícil Tenemos Algunos En algunos casos Cuando juntamos plata Con las ferias Pudimos pagar Una vez por semana En un taller Una hora de una psicóloga Pero bueno Es un camino De transformación En el que estamos trabajando Para poder conseguir Ahora que vamos a tener Un lugar propio Que Nada Poder hablar Una vez por semana Con audiólogos Claro Para los chicos Son inaccesibles Para ir redondeando Esta conversación Que me encanta Lo que hacen La verdad No, no, no Toda mi admiración Por ustedes ¿Qué sucede Cuando tocan un timbre? En general Las puertas Se abren Para pedir Las cosas que necesitan Me refiero ¿No? Sí La verdad Es que sí Sí Ajá Definitivamente sí Los planetas se alinean Digo que estamos Como en un camino Iluminado ¿Y a quiénes apuntan? ¿Qué sé yo? A empresarios A pymes A gente común ¿A quiénes le apuntan Ustedes? A todos A todos Es integral Vamos a empresas Vamos a La gente Que menos tiene No tiene una idea Cómo se rompe el alma Para ayudar Es impresionante Vamos a todos La verdad Que vamos a empresas Vamos a amigos Vamos a A todos lados ¿Y qué piden? ¿Qué les piden? O sea Supongamos que te encontrás conmigo Somos amigos Te encontrás conmigo Y me decís Salvador ¿Qué me decís? Bueno Salvador Una de las maneras Que tenés para colaborar Es hacerte amigo Solidario todos los meses En 300 pesos No compras ni un kilo De carne picada especial Y con eso Aseguramos No lo hemos actualizado Pero estamos entre Unas 10 y unas 15 Vasos de leche Con galletitas Ustedes lo hacen rendir Ustedes lo hacen rendir mucho Totalmente Te invitamos a seguirnos Y estamos muy fuertes En todas las redes sociales Y difundir nuestras campañas Te invitamos a que Cuando haces Limpieza de placar Lo que está excelente Que le pondrías a un hijo tuyo Lo dones Si tienes 5 camperas Y usa 2 Las otras 3 Viste que a veces pasa un poco Si, 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 si Por supuesto Siempre Casi siempre pasa Pasa ¿Viste? Si, si Bueno Nada Ponerse en el lugar del otro O sea Solamente Contagiar Y que el otro Pueda decirte No sé Que vos digas Ay Encontraste en el placar Que no lo gusta Ya te pusiste en el lugar del otro Para nosotros Eso es maravilloso Lograr concientizar Multiplicar Multiplicar y concientizar Nos alegramos poder ser parte De esa cadena de concientización Bueno Pasá el aviso Dale Pasá el aviso ¿Dónde los ubicamos? Bueno Les contamos La página web Se llama www.mamissolidarias.org.ar Ahí van a conocer Todo nuestro trabajo En Buenos Aires Y en Misiones La parte de donar Pueden hacerse amigos solidarios Es maravilloso Es un aporte Súper importante Para que podamos continuar En las redes sociales Es una M y una S rojas Con un corazón Mamis Solidarias En todas las redes sociales Nos encuentran Nos siguen Y bueno Ahí nos contactan A email Teléfono Todo Muchísimas gracias Laura Laura Furman Presidente de la ONG Mamis Solidarias Todo nuestra admiración Para con el trabajo que realizan Muchísimas gracias Un beso Salvador Gracias a todos Adiós Gracias Qué fantástico Qué fantástico Cómo admiro a esta gente Que es capaz de ponerse En la piel de los otros Pero además de hacerlo Desde el corazón Que es fantástico Bueno Imitémoslo en lo que A nuestro alcance Aunque más no sea Ayudándolas Dándoles una mano Bueno Fantástico Mamis Solidarias ¿Qué hora es? 9 y 26 Dale Julita Aglolam Sociedad Anónima Materiales para la construcción En seco 40 años En la distribución De la más alta calidad Para la industria Del mueble Y la decoración Con una excelente atención Y el mejor asesoramiento Y servicio Aglolam Hipólito Yrigoyen 13.060 A drogué Teléfonos 4293 0066 O 0067 Comenzando la semana Como la legend De la phoenix All ends With beginnings What keeps The planet spinning The force From the beginning Love We've Come too far To give up Who we are So let's Raise the bar And our calls To the stars She's up all night To the sun I'm up all night To get sun She's up all night For good fun I'm up all night To get lucky We're up all night To the sun We're up all night To get sun We're up all night For good fun We're up all night To get lucky 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 Gracias por ver el video. 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 Linda música, ¿eh? Linda música. Te levanta el ánimo esta música. Bueno, justamente se llama Get Lucky, tener suerte. Tengamos suerte, dale. ¿Por qué no? Daft Punk and Farrell Williams. Linda, linda cancioncita. Bueno, un par de temas que tienen que ver con la justicia. Muy distintos entre sí, pero que tienen que ver con la justicia. Y finalmente aparecieron los cuadernos. ¿Te acordás la famosa causa de los cuadernos? Los ocho cuadernos. Aparecieron seis. Lo curioso, no sé si lo curioso o qué, pero algunos días antes, esto creo que fue el día miércoles pasado. Algún día antes, un par de días antes, la Cámara Federal había avalado al juez, a Buenadío, para aceptar los testimonios de los 31 arrepentidos por la causa cuadernos. Recordemos, en la causa cuadernos, en esos famosos ocho cuadernos, que lo que se entregaron en primera parte eran fotocopias, y por eso algunos lo desestimaban. Lo que se logró fue, más allá de las fotocopias o de los cuadernos, lograr el testimonio de quienes estaban involucradas en los delitos que allí se mencionaban, y que declarasen empresarios, funcionarios, 31 en total. La Cámara ya había aceptado los testimonios de los 31 arrepentidos en esa causa. Y a las pocas horas aparecieron seis de esos cuadernos, que serían los originales que escribió Oscar Centeno. Recordemos que, por esta causa de los cuadernos, está imputada, como jefa de una asociación ilícita, nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. La actual vicepresidenta electa, además de ser expresidente, es la actual vicepresidenta electa, por lo tanto, presidenta del Senado, esa es la función que le cabe, y con un enorme poder, no lo neguemos. Entonces, la pregunta es, ¿y qué van a hacer con esos cuadernos? No, 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 está bien, no me lo digas, qué van a tener que hacer con esos cuadernos. Lo bueno es que están tratando de decidir qué peritajes le van a hacer a los cuadernos, y si los elevan a juicio oral. Creo yo, creo yo que considerando que el kirchnerismo nuevamente llega al poder, y el peritaje que le van a hacer a los cuadernos va a ser el carbono 14, lo van a hacer más o menos entre 500 y 800 años, a ver si se corresponden. Por lo demás, difícil es que esto pueda avanzar. Esto que yo digo así, medio en broma y medio en sorna, la realidad es gravísima. Lo que estamos diciendo, con todas las letras, es que la justicia no es tal. Así de simple, que la justicia no es tal. Que la alegoría esa que tiene de la justicia, con los ojos vendados, que juzga en función de los hechos, sin ver quiénes son quienes los cometieron, no es real. Lo que estamos diciendo es que la justicia argentina, uno de los tres poderes, el poder judicial, no es independiente del poder político, peor, como que está sometido al poder político. Y es muy grave, es muy grave, porque debería cumplirse aquello de quien las hace, las paga, independientemente de quien sea. Y cambio de tema, y me voy a un hecho de los tantísimos, pero que suceden habitualmente en el conurbano, pero que esta vez ha tenido ciertas connotaciones especiales. Un robo, llegan a una casa, a una entradera, llegan a una pareja, y curiosamente alcanzan a entrar a la casa, pero a lo que sería el jardín, digamos, a la parte de adelante, al porch, cierran la puerta de la reja, y tres asaltantes le apuntan a través de la reja a esa pareja, para que les entreguen, no sé, los papeles del auto, los están robando. No solo lo hacen amenazándolos, sino que además les disparan. Cuando esos disparos son escuchados por un tío del muchacho, que vive en la planta alta, sale, les apunta con la pistola, que legítimamente tienen su poder, porque entiendo que tenía, podía llevar esa pistola, la portaba legalmente. Y además les dispara en la huida de esos asaltantes, matando a uno e hiriendo a otro. Este hombre, esto sucedió en Longchamps, este hombre que mató a un ladrón, que ahora se tuvo que ir de su casa por miedo a una venganza, fue dejado libre por el juez que intervió en la causa, diciendo que disparó en defensa propia, que actuó en legítima defensa. Así, eso es lo correcto, que actuó en legítima defensa. A mí en el hecho dramático de una vida que se pierde, aunque sea la de un delincuente, de otra persona herida, de la violencia que tuvo que ejercer este hombre ante la circunstancia que se le presentó, me pregunto, ¿no?, si esto fue en legítima defensa cuando estaban huyendo. ¿En qué situaciones nos pone la vida, eh? ¿En qué situaciones, o sea, qué alta es la probabilidad, qué alta es la probabilidad de que alguno de nosotros pase por una circunstancia parecida, sea porque es objeto de violencia, sea porque tenga que ejercerla sobre los demás para defenderse, o para defender a un hijo, para defender a una pareja, para defender a quien te acompaña circunstancialmente. Bueno, esto lo venimos diciendo hace rato. Estamos viviendo en una sociedad que lamentablemente nos pone en esa circunstancia. Después, la justicia tendrá que decidir si se absuelve de culpa y cargo a quien, bueno, empuñe un arma para matar a alguien que acaba de disparar sobre una persona, sobre un familiar, y que aunque esté huyendo es correcto, tal vez lo sea, tal vez hay un problema allí psicológico, que yo no me atrevo a decir que esto está mal, que es un justiciero que intentó venganza por mano propia, no me atrevo a decirlo allí. ¿Por qué? Y porque sencillamente no sé cómo reaccionaría yo mismo. Esa es la verdad. Entonces, pero vuelvo a ponerme en la piel de todos y digo, qué difícil, ¿eh? Bueno, ese hombre, como dije, tuvo que dejar su casa porque tiene miedo a una venganza, que es la otra cara de todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a ir a escuchar música y después vamos a escuchar al doctor Santiago Claverí, un especialista en ACB, para hablar de este fantasma que a las personas mayores los tiene atemorizados. Dale. ¡Gracias por ver el video! Comenzando la semana Algo está pasando Es que te quiero tanto, amor Nada está cerrado Luce como un mundo de oro Me está preguntando Me está preguntando Está siempre menos así Ellos estaban oxidando Yo estaba por creer Amor 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 No te alejaré tanto, no vi Amor Más fuerte, yo te alejé tanto en un ritmo Yo estaba preguntando, yo estaba preguntando Yo estaba alucinando, yeah Los hechos estaban tan cromados Estaba por creer en... De modos... Sí... Más... Todo sea tú No te alejé tanto en un ritmo Más... No te alejé tanto en un ritmo Más... No te alejé tanto en un ritmo 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 No... No No te alejé tanto en un ritmo No te alejé tanto en un ritmo No te alegres, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te alejes tanto de mí Acá le mandamos un besito para que se recupere pronto Decía el trabajo que hizo ella Cuando conversó con el doctor Santiago Claverí Que es un especialista en temas de ACV En realidad el contexto era una charla de estrategias modernas En tratamiento y rehabilitación Charla sobre ACV Y lo primero que le contaba el doctor Santiago Claverí Que es coordinador del centro de ACV de la Fundación Favaloro Es ¿Qué es el ACV? ¿Se lo sigue llamando así? A ver, contanos El término que más se usa en nuestro medio es ACV Y es el que continuamos utilizando preferentemente Es la principal causa de discapacidad De origen neurológico Y más allá de entrar en números que de por sí todos sabemos que Lamentablemente en nuestro país no tenemos buenos números No tenemos muchos estudios epidemiológicos Cada 17 minutos alguien en nuestro país tiene un ACV Cada 17 minutos alguien en nuestro país tiene un ACV Y es la principal causa de incapacidad de origen neurológico Y este audio, estas palabras que vamos a escuchar Estos 30 segundos son particularmente importantes ¿Por qué? Porque nos dice el doctor Santiago Claverí ¿Cómo hacemos para reconocerlo? Después nos va a hablar de la importancia Uno se podrá preguntar y es importante que lo reconozca cuanto antes Mirá, fijate cuáles son los síntomas Y después te decimos si es importante o no Pensar cuando aparece debilidad o adorrecimiento En un brazo, la cara o una pierna De un lado del cuerpo preferentemente Confusión, problemas para expresarse o para comprender Problemas para ver tanto en un ojo o en un sector del campo visual Pérdida en el equilibrio o en coordinación de los movimientos Tanto de todo el cuerpo o de parte del cuerpo y un dolor de cabeza súbito intenso Estos síntomas que nos comentaba, claro, uno puede a lo mejor no percibirlos inmediatamente en sí mismo O percibirlos y no darte cuenta Yo conozco gente que sí se ha dado cuenta rápidamente Por tener el conocimiento previo Y fue tratado rápidamente Y con eso logró una ventaja importante Y si no, vos podés reconocerlo en el otro para poder atenderlo ¿Y por qué es importante ver los síntomas y reconocerlos cuanto antes? Nos lo explica el doctor Claverie El ACV es tratable En la etapa aguda podemos intentar revertir o reperfundir Devolver sangre a la parte del cerebro que no está recibiendo sangre Y el principal factor de respuesta a esos tratamientos es el tiempo ¿Qué quiere decir esto? A medida que pasa el tiempo perdemos opciones de tratarlo Y perdemos efectividad de esos tratamientos que realizamos Por eso es que hablamos en general de una cadena de sobrevida del ACV Y el primero es la bonda y la cadena es la detección de los síntomas Por eso es importante insistir Cómo reconocer o cuándo sospechar que ocurre un ACV ¿Lo tenías claro esto vos? Yo la verdad no lo tenía tan claro Por supuesto que ante cualquier enfermedad Lo primero es tratarse cuanto antes Pero que en el caso del ACV Es fundamental los primeros momentos Para lograr aplicar la terapia que corresponda Y así poder recuperar rápidamente funciones Me parece fantástico que lo tengamos muy claro El primer eslabón de la cadena de sobrevida Sobrevida, perdón Del ACV que es tratable Es justamente poder que el paciente sea atendido cuanto antes ¿Y de qué manera? ¿Todo igual o no? A ver Hay que adaptar los protocolos para cada paciente Lo que hablábamos recientemente de hacer el tráfico a medida Es tratificar muy bien a los pacientes Coordinación del tratamiento a cargo de un grupo Es especializado e interdisciplinario Idealmente de forma ambulatoria Lo que se trata ahora es de llevar el tratamiento Al alcance del paciente O sea, es decir Que los centros de rehabilitación como este centro Estén inmersos en la comunidad Por último ¿Todo paciente con accidentes de hospitalar Tiene posibilidad de recuperación? Subrayemos de eso último Todo paciente con ACV Tiene posibilidad de recuperación Es importante lo que mencionó Como traje a medida Un tratamiento particular para cada uno Y por eso habla de que los centros de rehabilitación En Temparle se acaba de inaugurar uno Estén inmersos en la comunidad O sea, que los tengamos cercanos Cercanos a nosotros La verdad, para Inesita Díaz Una vez más nuestras felicitaciones Por este trabajo Le agradecemos entonces Al doctor Santiago Claverí Coordinador del centro de ACV De la Fundación Fagaloro Que nos haya prestado Sus conocimientos y sus palabras Para poder transmitírselas a todos ustedes Y a nosotros Bueno, estar atentos Estar atentos Si nos toca En nuestra propia persona O en la persona de otro Tratar no solo de detectarlo pronto Sino que seamos atendidos Cuanto antes Eso va a facilitar Nuestra rehabilitación Gracias por ver el video Si nos ha festeës Gracias. 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 Teatro experimental. Café concerto. Honestamente, no se definirlo muy bien y, no se si, aunque fuera un crítico especializado, podría definirlo muy bien. Lo que sí les puedo asegurar que pasé, un par de horas muy, pero muy agradables, con mi rico. Eh? Le tenía un poco de desconfianza a esa comida de aquellos que estábamos allí y que se nos denominan Spectanzales, mezcla de espectadores y weon dari amiga. y comensales, esto es en San Telmo, y vos sabés que la reserva solamente se puede hacer a través de Facebook o a través de Instagram, así que te los recomiendo, te los recomiendo especialmente porque la verdad que lo vas a pasar bien, lo vas a pasar bien, por supuesto que mientras comes suceden cosas, no es una obra de teatro, pero suceden cosas que tienen un hilo conductor, y allí entonces en la interacción se produce el momento divertido, los momentos divertidos. Te comento para que si querés chusmear o simplemente reservar tu entrada, en Facebook es guión cena en barra, es guión cena en barra, en Instagram es punto cena en barra, es cena en barra. Gracias por la invitación y bueno, lo recomendamos, lo recomendamos porque vale la pena. Nos quedan dos o tres minutitos, bueno ya sabemos, les pasaban hace no sé cuántos días pasaron, parece que hubiera pasado cinco meses, River se quedó con la final de la Copa de América, frente a Boca perdió un acero en la bombonera, se enfrenta con el Flamingo que viene pisando muy fuerte, frente al Gremio 5 le hizo Flamingo, así que River va a tener que poner las barbas en remojo. Hablando de deportes, ah, la sorpresa en el Mundial de, no sé si es sorpresa, pero la verdad que es un hecho siempre sorprendente, perdieron los All Blacks en el Mundial de Rugby de Japón, Inglaterra los dejó afuera. Felicitaciones, aunque no le tenemos mucha simpatía, a los ingleses ya sabemos, pero bueno, felicitaciones por ese partido. Algo que es muy propio de nuestro país, viste que nos visita Federer el 20 de noviembre, tiene una demostración con Juan Manuel del Potro. Amo el juego de Federer, me encantaría poder estar allí. ¿Sabés cuánto está la entrada más barata? 12.000 pesos. Viste que Mami Solidarias pedía una colaboración de 300 pesos por mes, para asistir a los chicos. La entrada más barata, 12.000 pesos. ¿Sabés cuál es la más cara? 77.000 pesos. Y si la pagás en 12 cuotas, se va al doble. Esto es lo que nos dice Alejandro Muñoz, que nuestro community manager que nos está mandando información. Qué país el nuestro, ¿eh? Hay gente que puede pagar eso, me parece bien que lo pague, que asista. Yo si pudiera también iría, pero no descuidemos lo otro, que es fundamental, ¿eh? No seamos tan egoístas. ¿Qué más tengo para decir? Bueno, tengo un montón de cosas para decir, pero las voy a cerrar en esto. Bueno, vuelvo a las elecciones del día de ayer. Celebremos que las ha habido. Sabemos que hay mucha gente que no está conforme con el triunfo del presidente electo Alberto Fernández. Sabemos que hay mucha gente que tiene temores y que defendía al macrismo, no tanto por amor al macrismo, sino para que no volviesen los que ya nos gobernaron. Confiemos, confiemos. Y pongamos nuestro granito de arena para que esta esperanza que ponemos en juego no sea algo inconducente, sino que justamente promueva que los que nos gobiernan hagan las cosas bien. Me parece que es fundamental. Gracias, Julia Sánchez en la operación técnica. Inesita, Díaz, un beso, volver lunes. Gracias a Alejandro Muñoz. Ya llega mano a mano con Fernando Navarro Montoya y Nicolás Álvarez, que los van a acompañar hasta las 11 de la mañana. Nosotros, el lunes próximo, aquí a las 8, juntos, vamos a estar comenzando la semana. Ahora sí, ya comenzamos la semana con un saludador de Aquila. Hasta el próximo lunes, a las 8, por Radio Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Academad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.